¡Bienvenidas a la casa de Navidad! En este vídeo te contamos nuestra ruta por la Alsacia en Navidad y además os contamos algunas curiosidades sobre la Navidad en esta región. Entre las montañas de los Bosgos y el valle del río Rhin se ubica la Alsacia, un departamento que hasta ahora, hasta el 2021, eran dos, el Alto Rhin y el Bajo Rhin. Por fin, hoy se puede llamar Alsacia. Y el departamento de la Alsacia está en la región del Gran Este, una región muy extensa, pero donde la Alsacia tiene la magia de la Navidad. ¿Te vienes con nosotros a descubrir Alsacia en Navidad? Vente con la familia Cucabana y la descubrirás. Y empezamos la ruta por la Navidad en Alsacia. Nuestra primera parada en la Alsacia no podía ser en un lugar mejor, el Ecomuseo de la Alsacia, donde nos van a enseñar la esencia y la tradición de la Alsacia en Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y del Museo de la Alsacia nos venimos a Tan, a este pueblecito que está justo al lado, que con nieve todavía se hace más bonito. Y que sepáis a los que venís en Autocaravana, que es uno de los pocos que tiene área gratuita de autocaravanas con todos los servicios. Es un bosque encantado. Y del Museo de la Alsacia nos venimos a la capital de la Navidad, a Estrasburgo, a ver sus más de diez mercadillos y la pequeña Venecia, la pequeña Francia y su gran catedral. De Estrasburgo vamos a ir hacia Colmar, parando en los mejores pueblecitos navideños, pero además vamos a hacer una parada antes imprescindible, el castillo de Oth, Königsburg o algo así, con unas vistas impresionantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiente parada, Vergem, uno de los pueblos más bonitos de Francia. Siguiente parada, Vergem, uno de los pueblos más bonitos de Francia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora entramos en Riveville, el pueblo del mercado medieval navideño más reconocido en la Alsacia, aunque solo funciona dos fines de semana, el primero y el segundo de diciembre. ¡Suscríbete al canal! Seguimos la ruta por otro de los pueblos catalogados como los más bonitos de Francia. Enrique Fir. Nos adentramos a su mercadillo por su puerta medieval. El pueblo donde se inspiró para hacer la bella y la bestia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos bajando hacia Colmar, muy cerquita de Colmar. Estamos en Turje, donde el famoso calendario de Adviento que se abre cada día una ventanita a las cinco de la tarde. Y además es el llamado pueblo de la Navidad de los Elfos. Música Y bajando bajando hemos llegado por fin a Colmar donde vamos a observar la pequeña Venecia entre sus canales y sus casas de entramado y un montón de mercadillos que albergan esta preciosa ciudad Música Música Llegamos ¿a dónde? A la última parada de esta ruta por la Alsacia en Navidad y no podía ser mejor con nieve que nos cae del cielo y estamos en Egishem o algo así se debe pronunciar nuestra última parada por la Alsacia en Navidad Música 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 Y antes de acabar este vídeo vamos a ver algunas curiosidades y cosas que debéis saber antes de vuestra ruta por Alsacia en Navidad Los mercadillos Alsacianos tienen su origen en los alemanes ya que solo hace pocos años en el 1919 se independizaron de Alemania y son franceses así que imaginar sus orígenes son alemanes En Alsacia nieva y del 1 de noviembre al 31 de marzo es obligatorio llevar ruedas de nieve o cadenas y si os interesa cómo actuar en caso de que nieve tenemos un vídeo súper completo con los problemas y soluciones que puedes tener en Autocaravana en la nieve os dejamos aquí el enlace en la cajetilla de aquí Una de las tradiciones que hay aquí en la Alsacia de la antigüedad es que primero el árbol de Navidad se cuelga de una viga y luego puede ir al suelo unos días está aquí y luego al suelo Otra curiosidad del árbol de Navidad y de su historia es que al principio de todo colgaban manzanas rojas y fue en una sequía cuando no hubo manzanas que comenzaron a poner bolas de vidrio y bolas que hacían ellos para parecerse a las manzanas Cuando se decoraba el árbol de Navidad con manzanas rojas quería decir la tentación y con hostias sagradas que era lo otro que se hacía la decoración del árbol de Navidad tradicionalmente era cuando se redimían significaba pues el perdón y que se arrepentían ¿Sabéis que las Navidades aquí en la Alsacia se celebran diferente? Todo comienza con San Nicolás el 6 de diciembre San Nicolás es una tradición que viene de un obispo antiguo de origen turco que curiosamente tiraba monedas por las chimeneas de aquellas familias con niños más necesitados Desde San Nicolás empiezan las Navidades aquí en la Alsacia y diréis ¿qué parecido con Santa Claus? Pues sí, de ahí viene toda la historia pero aquí Santa Claus no es quien deja los regalos el día 25 sino el niño Jesús, el Chris Kindle ¿Qué podemos comer en los mercadillos alsacianos? Pues aquí vemos un ejemplo, cómo no, la estrella, la crepe, la estrella francesa y si es de Nutella mejor, ¿no chicos? Las galletas típicas de la Alsacia hechas para el viento, las predel de aquí de la Alsacia aunque en Alemania también se hacen mucho Cosas típicas, el spaetzle y otra especialidad, las salchichas, el curry gourds con unas patatas que llaman mustilflete, gratine algo también muy típico es el pan de especies traído desde Asia por los monjes pero se quedó para celebrar la Navidad aquí y cómo no, aquí en la Alsacia se comen los brechels en cualquier época del año, por eso salados, también hay dulces, sucrés están buenísimos de todas formas nos han encantado por eso los sucrés, los dulces aunque nos llevamos salados que es lo más común los manalas, con pepitas de chocolate o naturales o con glaseado de azúcar nos han encantado en los mercadillos y nos hemos llevado para casa también los manalas o bonhoms que manala es en alsaciano son panecillos de leche como brioche, buenísimos y por último no puede faltar el banche el vino caliente, blanco rojo en Alsacia como en toda Francia es fácil venir en autocaravana casi todos los pueblos de la Alsacia están preparados para autocaravana si no tiene área de autocaravanas con servicios completos tienen parkings reservados para autocaravana puede ser que se llenen en algunos momentos así que os recomendamos moveros por las mañanas temprano o al mediodía como muy tarde por las tardes-noches es cuando se llenan estas zonas más concurridas de pueblos bonitos de la Alsacia y por último la última curiosidad que debéis saber es que aquí se habla el Alsaciano y no es un dialecto del francés es un dialecto del alemán y hasta aquí nuestro vídeo esperamos que os haya gustado esta ruta por la Alsacia con sus curiosidades y sus cosas a saber y esperamos que nos acompañéis en el próximo vídeo recordad que este vídeo tiene una continuación, una parte 2 que es la selva negra en navidad si te interesa está un paso de la Alsacia y seguro que será de tu utilidad esperamos os guste y esperamos volveros a ver recuerda suscribirte antes de marchar ¡Adiós!